Una parte de esta denominada lechuga espacial fue guardada por los agentes de la NASA para enviarla a los laboratorios de Estados Unidos para posteriores análisis. Esta no es la primera vez que se cultivó un vegetal en el espacio. Años anteriores se cultivó una lechuga similar, sin embargo, esta no fue degustada por los astronautas. Una parte de esta denominada lechuga espacial fue guardada por los agentes de la NASA para enviarla a los laboratorios de Estados Unidos para posteriores análisis. Esta no es la primera vez que se cultivó un vegetal en el espacio. Años anteriores se cultivó una lechuga similar, sin embargo, esta no fue degustada por los astronautas. Este choque afortunadamente no cobró ninguna víctima. Las cámaras de seguridad ciudadana de Nuevo Chimbote registraron cómo las bolsas de aire salvaron de morir al suboficial Jan Santa Cruz, conductor del patrullero, y a Carlos Diestra, conductor del auto particular. Este choque afortunadamente no cobró ninguna víctima. Las cámaras de seguridad ciudadana de Nuevo Chimbote registraron cómo las bolsas de aire de ambos vehículos salvaron de morir al suboficial Jan Santa Cruz, conductor del patrullero, y a Carlos Diestra, conductor del auto particular. Gracias. 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 Gracias.